Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. El secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, aseguró que no hay razón para que la ciudadanía se alarme por el caso sospechoso de coronavirus en León. A través de un video, el funcionario estatal explicó que la paciente se encuentra aislada y que el área de epidemiología se encuentra estudiando los posibles contactos que tuvo. Explicó también que se encuentran esperando el resultado para confirmar o descartar que ella tenga o no coronavirus. Hombres armados dispararon contra un jefe de la zona de la Fiscalía de Justicia de la Región C con sede en Celaya. El ataque ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en la calle Magnesio, en la colonia Zona de Oro, donde fue atacado el agente de la Fiscalía, conocido como Licenciado Pacheco, presuntamente encargado de la agencia de robo de vehículo. Versiones no oficiales indican que el agente de la Fiscalía se le ha de su casa en un vehículo Nissan Centra color blanco cuando hombres armados le dispararon para luego escapar. Derivado del reporte del ataque, se desplegó un fuerte dispositivo donde participaron agentes de la Fiscalía, Ejército y Federales. Con una toma pacífica de las instalaciones o con una marcha, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato manifestará su rechazo a la conformación de las comisiones de género y salud, que hizo la institución sin tomarlos en cuenta. Cerca de 300 estudiantes realizaron una asamblea para dar seguimiento a la revisión de los compromisos establecidos por las autoridades universitarias, estatales y municipales tras el faro de labores de diciembre pasado. Los estudiantes expresaron que durante el periodo vacacional, la UG conformó las comisiones antes mencionadas como parte de los compromisos para garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, no los tomaron en cuenta para revisar los perfiles de los integrantes. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.